Y vamos a presentar con mucho gusto al grupo Rimaitaki. El aplauso para ellos, por favor. Hola, hola, buenas tardes, ¿entienden la...? Yo quiero que nos acompañe con las bolpitas arriba. Ya estamos listos, preparados. La agrupación Rimaitaki en vivo en esta tarde. Para todos ustedes, para compartir y bailar. Y esto suena, maestro. Así. ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Bicha! ¡Eh! ¡Oh!, Jajaja, mira! Báilalo, báilalo, báilalo... Gózalo, gózalo, gózalo. Y las palmitas arriba, vamos a ver, se acompañan esta tarde. ¡Oh, ey! ¡Denzo! Una nueva función, una nueva propuesta musical. Esperamos que les guste. Esto es Remaitaqui para todos ustedes. Muy buenas tardes, Sentinela del Cóndor. ¡Suscríbete al canal! Arriba, arriba la palpita Saltando salta al Y no quiero tomar Trago no quiero tomar, Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Whiskeycito quiero yo, Whiskeycito quiero yo Yo quiero ver en esta tarde donde está la gente más alegre Tenemos que ponernos contentos porque es nuestro aniversario, ¿verdad? Así que nos van a acompañar con las palmitas arriba en este segundo set ¿Ok? Estamos listos ahí, ahora Vamos arriba, arriba Muy bien Musiquita nuestra para todos ustedes ¡Eso! 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 Saltando, 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 saltando sin parar. Saltando, 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 salt Sincero yo te di y no supiste valorar Por eso tuve que dejarte porque otra me daba Y nos vamos Muchísimas gracias por esos aplausos.